Maestros jubilados siguen en huelga de hambre fuera de la asamblea para exigir el pago de incentivos jubilares. Sus representantes mantienen diálogos con enviados del gobierno y del parlamento. Contactamos ahora con María Isabel Carminiani para que se cuente qué pasa en ese lugar, en esos momentos. ¿Qué tal? Gracias Pedro, amigos, muy buenas tardes. Es el noveno día de huelga de hambre que cumplen aquí en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Los maestros jubilados son alrededor de 30 maestros los que pernoctan en estas carpas donde se han acoplado colchones, también frazadas. Y conforme pasan los días, su situación se complica ya que muchos de ellos incluso tienen afecciones en su salud. Recordemos que justamente ayer uno de los maestros jubilados fue trasladado a un hospital para ser atendido ya que sufrió una descompensación total. Y los médicos le recomendaron irse a su casa y no seguir con esta huelga de hambre, por lo que ahora él no está aquí. En el transcurso de la mañana conversamos con los maestros jubilados y ellos nos supieron manifestar que no depondrán la medida y que incluso la radicalizarán si es que no se cumple con el acuerdo de pagar los 350 millones de dólares en efectivo que estaban presupuestados para este año y no en bonos del Estado como estaba proponiendo el gobierno. Escuchemos. Yo he tomado la decisión, porque no nos hacen caso, que el 10 de agosto, que se conmemora aquí el primer grito de la independencia de América Latina, yo me voy a crucificar en la Plaza Grande, con clavos, no con soga. Al momento también, como ya lo mencionabas, Pedro, se mantiene una reunión entre los representantes de los maestros jubilados, el presidente de la Asamblea Nacional, también funcionarios de la cartera de finanzas y de la cartera también de trabajo para llegar a un acuerdo. Se han presentado algunas propuestas, sin embargo, estas todavía no han sido aceptadas por los maestros jubilados, entre ellas, por ejemplo, una posible contribución por una sola vez de parte de la ciudadanía para pagar las compensaciones o que se haga un prorrateo en pagos mensuales para los grupos prioritarios. Esperemos que finalmente, luego de esta cita, salga humo blanco y que los maestros jubilados finalmente se puedan retirar a sus casas. Con esta información me despido, deseándoles que tengan una buena tarde. Volvemos con más Noticias Estudios.